de Telemundo, de Telemoticias. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, cansado. Yo sé que estás cansado, perdito. Y un poquito a veces hasta frustrado también, porque yo no sé qué los periodistas tenemos que hacer para explicarle a la gente que cuando nosotros estamos en esos trabajos, nosotros no estamos ni apoyando ni en contra de lo que se está haciendo. Nosotros estamos allí informando. Entonces hay gente que no entiende eso y se pone un poco fuerte en las redes. Sí, entonces, miren, nosotros no estamos allí ni a favor ni en contra. Nosotros estamos sencillamente informando. Hay la impresión de que, bueno, de que el haber estado en esa embarcación te comprometía de alguna manera con el apoyo a la gestión del gobierno de Puerto Rico y tú sencillamente recibiste una asignación, ¿no? Asignación y fue y se cubrió. No había ningún compromiso. Nada, nada, ningún compromiso. Reportar lo que pasó. Tú, este, tu trayectoria está clara. Exactamente. No nos hubiéramos montado si hubiera habido alguna condición como esa. Sí, en estas situaciones siempre hay, siempre hay un riesgo, hay un peligro. Esa es parte del trabajo. Este, yo lo acepté. Si ahora, con lo mal que la pasamos, con las condiciones del tiempo, o sea, jamás me imaginé que, porque obviamente está la situación de, ¿no?, de la controversia que si el avalcal se entró, que si no entró. Brevemente para corregirte, cuando el gobernador ordenó retirar, no estábamos en áreas de Venezuela, estábamos en aguas internacionales, sí. Nunca se entraron en aguas de Venezuela. Nunca entraron en aguas de Venezuela. Nunca pasamos. Estuvimos ahí, pero no entramos. Estuvimos cerca. Estuvimos, estuvimos, estuvimos muy cerca. Pues, este, yo lo acepté, me dijeron, vas para allá en un barco. Este, pues, nos montamos en la barcaza, el Midnight Dream aquí en San Juan. Ese día que fue miércoles, que salimos como a la una, una y media, llegamos por la noche a Tortola. Ahí se cambió de embarcación a una que se llamaba Midnight Stone. Mucha gente en las redes decía que nosotros no estábamos allí y que eran embustes porque el Midnight Dream estaba anclado en San Tomás. Pero eso fue porque en Tortola se cambió de embarcación. Entonces nos montamos en el, en el Midnight Stone. Ahí estuvimos dos días en alta mar. Este, unas condiciones bien, bien difíciles. El mar estaba malísimo. Este, bueno, en un momento dado nosotros hasta pensamos, de aquí nos salimos. Este, iba, porque tú me dijiste ayer cuando hablamos por teléfono, es que eso es una lancha un poquito más grande que las que van a Vieques y Culebra. O sea, que no es, no es un buque. No, exacto. Yo pensaba que íbamos a ir en un barco de carga. Es una lancha. O sea, cuando nos dicen, vamos en esta, vamos en esta. Vamos en esta. Es un combo agrandado. Vamos en esta hasta Tortola. Y allí cambiamos. Y dices, bueno, pues allí es que vamos a coger el buque. Es un buque grande, entonces era más chiquito. Era más chiquito que el que salió de aquí, sí. Y era, y era un, obviamente, este, por el tamaño que tú me describes, este, es un buque que es muy vulnerable al mal abierto. Sí, 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 para mí, ¿verdad? Este, que me perdonen, pero esa embarcación no era para ese tipo de mal. En un momento, cuando nosotros nos montamos, nos pidieron que no se podía decir ni el nombre de la embarcación, ni el sitio, la isla donde íbamos a hacer escala, la Tortola, ni el puerto a donde, ni el puerto a donde íbamos a llegar, que había varias opciones. Sin embargo, por acá alguien lo filtró y salió a conocer que era el Midnight Dream, que... Mientras ustedes estaban allá, acá se publicó el contrato. Exactamente, exactamente, exactamente. Y Easy Shipping, este, que decía claramente el contrato que iba para el puerto de Cabello. Pues, sí, sí. ¿Cómo que se llama? Si, puerto de Cabello. Y lo decía, lo decía así el contrato, así que... Sí, pero nosotros no tuvimos acceso a... Por eso, y entonces se les instruyó de que no podían... De que no se podía decir por razones de seguridad, ni dónde iba a ser la escala, ni en qué barco, este, íbamos a trasladarnos. De hecho... Entonces llegamos hasta el borde de las... Donde divide la... Podemos decir, la frontera marítima, ¿no? Sí, sí, sí. Donde se dividen las aguas internacionales de las aguas territoriales ya venezolanas. ¿Y allí qué pasó? Llegamos allí, es que vemos que se acercan estas dos embarcaciones. Una es una fragata grande, la otra era más un buque de estos, que es un patrullero que se usa para las costas. Y ahí es que empiezan las conversaciones, a ver si daban la autorización para entrar. ¿Y fue comunicación por radio o celular? ¿No hubo alguna complicación por altavoces? No, 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 todo fue... Por radio o celular. No, por un celular. Por un celular. Por celular. Bueno, hubo una... Se hicieron unos intentos a través del sistema. Estas embarcaciones tienen unas, yo diría, yo no sé, unas ondas marítimas que es por las que se comunican y se dan avisos. Y entonces, yo sé que del barco, del Midnight Stone, se hicieron unas llamadas para... a las otras embarcaciones, pero nunca, nunca contestaron. No sé si fue que no llegaron, no sé qué pasó, pero nunca hubo una respuesta. Y del lado de allá, de las embarcaciones de la Marina, hacia el barco en que estábamos nosotros, nunca hubo ningún tipo de comunicación a través de esas... ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están? Tú sabes, que se traen. Sí, sí, sí. Eso es lo que... ¿Y en qué momento tú te enteras de que hay una amenaza de fuego, si es que te enteras en algún momento? Eh... Nosotros nos enteramos de eso después que habíamos transmitido a las cinco de la tarde. Pues nosotros estuvimos... ¿Qué día? Del sábado. Del sábado. Nosotros estuvimos allí como cuatro horas. Entonces comenzó... ¿Parados allí? Sí, parados allí en la... en la... en el límite ese. Ya. Este... Nunca se pasó al lado de allá. Nosotros sabíamos en todo momento y el capital no sabía que si nosotros pasábamos para allá estábamos expuestos, nosotros, bueno, podían tirar, podían confiscar el barco, nos podían arrestar, o sea, podían parir una... Una gama. Una ventana de posibilidades todas negativas. El contrato lo decía, el contrato dice que... dice que... que... que el... la empresa hacía responsable al gobierno de Puerto Rico de ataques, de bombardeos, de arrestos, de confiscaciones. Yo no ve esa parte del contrato. También. En la embarcación iban dos eh... personas de nacionalidad eh... dos ciudadanos de nacionalidad eh... americana venezolana eh... que estaban... eran... nos los identificaron como coordinadores, ¿no? Del... del barco, del manejo para cuando llegara la mercancía allá. Y uno de ellos es... era una persona... era una persona que... tiene una formación militar. Ok. Fue militar. Estudió en las academias militares allá con estos altos mandos de la... de las fuerzas armadas venezolanas. Ok. Y era amigo personal de un vicealmirante, Jorge Oti, no me acuerdo el segundo apellido. Eh... y esa es la persona que entabla comunicación con... Y este... 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 a este señor que se llama Nicola Stassi, es que le hacen la amenaza. Él es el venezolano. Eh... uno de los dos venezolanos. Uno de los dos venezolanos. Uno de los dos venezolanos. Y él... Lo que pasa es que acuérdate que aquí hay un momento... todo esto está ocurriendo en el puente. En el puente del barco, donde está el capitán, están los radios. Pero nosotros tan pronto llegamos allí, salimos a la cubierta, a entrar a las cámaras, a trabajar con el satélite, porque no es fácil sacar un satélite de allí porque estás en una embarcación en movimiento. Claro. O sea, no es una... no es aquí que tú pones una parábula, una guagua y tira fibra. Y nosotros estuvimos... después estuvimos un montón de... o sea, que adentro hubo un montón de cosas que pasaron que nosotros desconocemos porque no estábamos en la... en el puente. Estábamos afuera trabajando con las... con los adelantos que se hicieron, con la transmisión en vivo del noticiero. ¿A él les informaron y qué pasó después? Bueno, se viró para atrás. Se viró. Se viró para atrás. El capitán dijo que no iba a entrar, si no había permiso. Y... lo que nos dice el señor Stassi es que... él hizo una primera llamada. ¿A quién? Al... al viceadmirante este... Ajá, ajá. Y ahí lo que le dicen es que no... la carga no podía pasar porque no tenía como salvoconducto de sanidad. Ya. Y entonces ahí tienen una discusión y vuelve y llama. Ya la otra conversación, este... nosotros no estábamos presentes, ya estábamos afuera. Ok. Este... La primera comunicación con Venezuela, el aviso era por un asunto de sanidad. Eso es lo que nos dice el señor, la persona que entrevistamos, que le dijeron. Y después es que sale, que él le dice que no puede... según nos relata este señor Stassi, que le dice que no... que no hay autorización para pasar, que él tiene unas órdenes que tiene que cumplir y que las órdenes son que le iban a tirar al balcón. Este... Lo dice el señor Stassi. Nosotros no escuchamos eso. ¿Y el capitán lo escuchó? Yo no sé si el capitán lo escuchó. Yo estaba afuera. Yo estaba... yo estaba en cubierta, no estaba en la cabina. No sé si el capitán lo escuchó. Todo esto es una conversación por celular. Por celular. O sea, entre un individuo y otro. Entre Stassi y el vicealmirante. En la cual no participó más nadie. En la cual... que sepamos... que no, no. Mientras yo... mientras yo estuve adentro no era yo. No sé si después se pasaron el celular, hablaron con el capitán. Eso no te lo puedo decir porque nosotros estábamos afuera y no estábamos en la... en el puente. Estábamos afuera en la cubierta. Entonces se decidió. Estuvimos allí como cuatro horas y... Bueno, había que volver porque la alternativa era quedarnos allí hasta que entrara la calle. Entonces ahí regresamos a Bonaire. ¿Hubo algún gesto de las embarcaciones que estaban cerca de... de algo, no? El... en la fragata se mantuvo alejada. Estaba cuando tenía seis, siete millas de nosotros, lejos. La que se acercó como a una y media, milla y media, dos millas fue la... La barcasa de esa patrullera. Ok. Entonces se acercó allí, este... Seguió dando vueltas. O sea, iba, venía, iba, venía como... como vigilante, no sé. Claro. Y entonces, hasta que nosotros nos fuimos. Y ya que ahí, cuando leímos la espalda, no sé... no sé qué pasó. Entonces, ahí pues, miramos, regresamos a Bonaire. Cuando llegamos a Bonaire... Es que este fue un viaje. Cuando llegamos a Bonaire ya era de noche. Nosotros pensando, llegué, no estoy en la ducha. Cuando llegamos a Bonaire ya era de noche. Ajá. ¿Y qué pasó? No había aduana, porque ya era de noche. Wow. O sea, que tuvimos que volver a dormir otra vez en el camarote. El camarote que era como la mitad de este estudio y había dos literas dobles y bueno. Entonces, había un solo baño, porque el barco tenía dos baños y uno estaba dañado. Ok. Entonces, cuando llegamos a Bonaire, no, no hay aduana, no se pueden bajar. Está bien, pues nos bajamos mañana por la mañana. No, mañana es domingo, este no es el aeropuerto, es el puerto. Aquí no se trabaja mañana, no hay aduana mañana. Yo dije, mi amor, ¿qué más va a pasar? Entonces, había que decir, bueno pues, la única alternativa es, como ellos por la mañana iban a arrancar a zarparse a Curazao, a llevar los furgones. Ajá. Pues la única alternativa es, vamos para Curazao. Y entonces llegamos a Curazao. O sea, cuando llegamos a Curazao. Que eso fue domingo ya. Ya era domingo. Cuando llegamos a Curazao, aparentemente allí lo que hay es un solo piloto de estos que meten a las vacaciones, estaban entrando un barco de carga grande y había tres tanqueros, de esos de petróleo, de esos inmenso. Sí, sí. Que de un condominio esperando para entrar. O sea, que tuvimos que esperar que metieran, éramos el quinto túnel, tuvimos que esperar que metieran los tres tanqueros. Bueno, vinimos a entrar casi a las cuatro o cinco de la tarde. Del domingo. Ya del domingo. Entonces, nosotros llevábamos en buen aire y nos hacían reservaciones. Entonces, había una posibilidad de que si llegábamos a la una y media, porque nosotros llegábamos, ya nosotros a la una, una y cuatro estábamos en Curazao. Y entonces había un vuelo que salía a las cuatro. Para Miami. Para Miami. Que si nosotros hubiéramos entrado directo, lo hubiésemos cogido. Pero estuvimos más de dos horas, casi tres horas esperando allí. ¿Cuándo salís finalmente de Curazao? El lunes. De Curazao salimos, este, el lunes por la mañana, el lunes por la mañana. Entonces, estábamos en stand-by, en un vuelo. Allí en el aeropuerto, joseando, con las cámaras. ¿Vos sabés cuando uno viaja? Las cámaras, el tripo, las cajas con las baterías, las cosas de uno. ¿Y llegaste a Puerto Rico cuándo? Y llegamos a Puerto Rico el lunes como a las seis de la tarde. ¿Y qué travesía? No, fue una odisea, fue una odisea. Pues, pues, uno está allí informando. Uno no está ni a favor ni en contra de lo que está pasando. Y si hoy me vi, me tengo, tiene que ir a Venezuela a hacer un reportaje con Nicolás Maduro. Pues, se va y se hace un reportaje con Nicolás Maduro. O sea, y hay que ir, o hay que ir a hacer un reportaje con Juan Guaidó. Pues, va y se hace un reportaje con Juan Guaidó. Esto no es, esto es como, esta situación de las redes. Tú vas y cubres una conferencia de prensa de Carmen Yulín o de Ricky Rosselló. Entonces, tú pones, Carmen Yulín dijo tal cosa. Entonces, te caen encima a ti como si yo estuviera en dos altos. Apoyando. O al revés, cuando es Ricky dijo tal cosa. Te caen encima. Mira, yo no estoy diciendo que Carmen Yulín o que Ricky están bien o mal. Yo estoy diciendo que esto fue lo que ellos dijeron. ¿Sabes? Entonces, te caen encima como si hubiera... Ponle mute a los mentions por tu, por tu, por tu, por tu, por tu mental. Sí, sí. Ah, eso, sí. Eso te lo he comentado. Porque se llama David Solís. David, que es un experimentado fotoperiodista. Que hizo un trabajo sensacional porque las condiciones de trabajo allí eran, con aquella lancha, aquella barcaza dando para un lado y para el otro. Y estar trepado en esa cubierta con un trípode. Había momentos que el trípode, para asegurarlo, había que amarrarlo a las patas de las barandas. Había que amarrarlo con tape. Y David... Y ese barco, le digo, ese barco. Y David... Y David que es ansioso. No, 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 no que es ansioso. David es un, un, como se llama, un tiburón. David, el papá de David ha tenido... David desde que antes de empezar a caminar ya estaba montado en una lancha. Y es buzo. Y cuando yo vi a David verte vomitando, yo digo, espérate, esto no está bueno. Esto no está bien. Esto no está bien. José, gracias. No, no, gracias. Las noticias, las entrevistas y el análisis para comenzar tu día están aquí. Aquí. En el 1320 de tu radio. Radio Isla. Radio Isla. Radio Isla.